Esta Kawasaki Vulcan Custom del año 2008 con una cilindra de 900 centímetros cúbicos y tan solo 13.000 millas, es una moto con nueva estética y mecánicamente que se encuentra en un perfecto estado. Esto y más lo puedes encontrar en Moto Bodegas. Hoy le damos la bienvenida a Moto Bodega. ¿Moto Bodega? Vean, la Moto Bodega es espectacular. Les voy a comentar algo, ahora lo van a ver en el anuncio. Mi amigo Arturo, les voy a contar la historia rápidamente, fue patrocinador toda la vida del programa Sin Complejos cuando estuvo en Canal 7 y en Canal 33. Él tenía una marca llamada Motocruiser, vean las cosas que hicimos. Le dimos la vuelta a Costa Rica en vueltas ciclísticas con motos de él. Regalábamos motos, todo eso. Bueno, los tiempos han cambiado, ahora él cambió de línea y está trayendo motocicletas de alto nivel. O sea, dale... ¿De alto nivel? Sí, no, no, y de alto nivel, o sea, porque puede haber de poco... Esa tiene Yamaha, tiene ondas, pero esas pandilleras y que usted tiene, de verdad, que ver el anuncio ahora para que vea las redes sociales. ¿Dónde está Moto Bodega? Está ubicado cerquita de donde está mi taberna, dos, aquí en Guadalupe incluso. Ajá, por la corte. 700 metros hacia el oeste. Ahí está ubicado. A usted que le gusta andar siempre bien vestida, ella anda apenas para andar en una moto, vea. No, 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 anda apenas para andar en una moto. ¿Qué quiere? Que se rompa todo el... No, hay que andar en pantaloncitos. Ah, en pantaloncitos. Ah, no, no, no. Esta Ducati Multistrada año 2020 con una cilindrada de 1.260 centímetros cúbicos es una moto fuerte, elegante, de mucho torque y desarrollo, llena de tecnología y construida con nuevos niveles de calidad y terminación que hacen una conducción confortable y segura. Esto y más lo puedes encontrar en Moto Bodega. Gracias.